¡Suscríbete al canal! ¡Ay, caballo! ¡Ese es el que es! ¡Ese es el que es! ¡Cabrón, pues si no le entrenas tú, que eres el mejor luchador! ¡Luchador es también luchador! ¡Ay, ya lo puedo! ¡No te vengan! ¡Ay, pero te paso! ¿Eh, sí? ¿Es la segunda? ¡Ven, muérense! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 Mira, pescaditos, dame uno ¿Te estás grabando para allá? ¿Quiere tu grabada para allá? ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Papi, papi, yo quiero ir a mi culín! ¡No te metas, hijo de tu puta madre! ¡Escorpión! 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 ¡Otra! ¡Escorpión! 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 ¡Fuera! 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 Primera caída ganada por el pequeño escorpión Uchiti Reis director del YouTube ¡Fuera! ¡Fuera! Segundo de caída ¡Fuera! 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 ¡Méjate! 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 ¿Por qué, pendejo? ¿Por qué te cuidas? two son tres ¡Méjate! ¡Méjate! ¡Déjalo! ¡Un chamoy! ¡Déjalo! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no.